Ah, ya tengo una Mujer Señoras y señores, oficialmente Muy buenas tardes Muchas gracias Nacional Quiere reconocer la historia de nuestro pueblo Específicamente En la historia de la vida De nuestros agentes del orden público De la Policía Nacional Vamos a comenzar de manera formal Esta importante ceremonia Implomado en altos estudios policiales Director regional noroeste Policía Nacional Rodríguez Ejecutivo de la 4ª Brigada de Infantería La 4ª Brigada En representación de nuestro honorable Gobernador Está el licenciado Víctor Fiscal del Distrito Judicial De la provincia de Valverde Diputado Que el señor Bendiga esta institución De la policía Aquí en esta provincia de Valverde También lo que tiene una responsabilidad regional Que bendiga también a cada uno de los presentes Que bendiga nuestra provincia En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Acogerlo a todos A ustedes Aquí En esta dirección regional noroeste Donde el día de hoy Pretendemos Y así lo haremos Que es reconocer A los policías Más destacados Durante el mes De agosto Cuando está llegada A esta dirección regional Siempre le hemos dicho A los policías Siempre hemos estado Recalcando Que nosotros tenemos Un solo deber Un deber Que es cumplir Y hacer cumplir la ley Y a ese ciudadano Que siempre digo Que es nuestro cliente Que se sienta satisfecho De los labores Las labores que hacemos aquí Como policía Siempre Le he dicho Y así lo he sostenido Que tenemos que trabajar De cara al sol De cara A la ciudadanía Siempre Diciéndole Que podemos ser cuestionados Pero nuestro trabajo Debe de seguir hacia adelante Los empleados públicos Nosotros los policías Podemos ser cuestionados Y todo el que quiera Lo puede cuestionar Y siempre tenemos Una respuesta Para decirle Que lo único que queremos Es todos los días Ser mejores Servirle a ustedes Los ciudadanos Y que ustedes Se sientan satisfechos Con nuestra labor Bienvenidos Y bienvenidas a todas A esta entrega De los premios De policía del mes El mes pasado Lo hicimos De una forma tímida Hoy quisimos Que la ciudadanía En general El pueblo Sepa Que la labor policial También se reconoce Nosotros los superiores Tomamos la decisión Siempre A unánime O por mayoría de votos En esta ocasión Fue por unanimidad Que elegimos A la patrulla del mes A los que quedaron En segundo lugar También se le va a reconocer Muchas gracias Y espero Que sigan cumpliendo Con su deber Gracias Felicidades Que sirva de ejemplo A un amigo De la ropa El esfuerzo Y sacrificio Que usted hace Para la ciudadanía Se está gustando Usted de la checha Vamos a salir Y en nombre de En este acto Señores Vamos a disfrutar Raudi ¿Raudi se fue? Raudi Torres Nuestro hermano Nuestro amigo De la persona Que nos recibió En Santiago El doctor Los mejores chefs De la república Occidencial Ha sido un placer Compartir en este acto Y ver a mis amigos De la prensa Domingo Beliarca Yo estaba casi Sacando ¡Nuestro amigo! ¿Qué sa���í está! ¡Nuestro amigo! ¿Puedo dar algo flipado? ¿Qué me llamó? ¿Qué me quedaron? ¡Nuestro amigo! ¡Voy a llevar! ¡Nuestro amigo! Gracias.